. Gwyneth Paltrow presume de anillo de compromiso La actriz lució una sortija con una gran piedra negra en el dedo anular de la mano izquierda. Gwyneth Paltrow, en la gala, 3. Gwyneth Paltrow vive uno de sus mejores momentos personales. . La actriz confirmó hace tan solo dos semanas, a través de las redes sociales, que pasará de nuevo por el altar para casarse con Brad Falchuk. . Nos sentimos muy afortunados de habernos conocido en este momento de nuestras vidas, en el que nuestros éxitos y fracasos han servido para construir una relación sana y feliz, ha explicado la pareja en un comunicado conjunto enviado al programa God Morning America, escribió en Instagram. . . El director y productor le ha devuelto la felicidad. . Así lo ha demostrado la actriz en la gala anual de productores en Beverly Hills, donde apareció en la alfrombra roja deslumbrante y presumiendo de anillo de compromiso. . . Paltrow demostró que a los 46 años se puede estar estupenda. . Se paseó por la red carpet con un entallado vestido rojo, que marcaba su perfecta silueta, combinado con un sencillo peinado. . . Pero lo que más llamó la atención no fue su figura, sino su anillo de compromiso, compuesto por una piedra oscura de tamaño grande que lucía en el dedo anular de la mano izquierda. . 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 y